¿Por qué se cuestiona el voto electrónico si usamos sistemas informáticos para cada vez más cosas? ¿Por qué si usamos computadoras para transferir dinero en forma de cajeros automáticos o sistemas de home banking no podemos votar usando computadoras? Una mirada al mundo nos muestra que el uso de cajeros automáticos y home banking es masivo, pero los únicos países que usan sistemas de votación electrónica en un 100% son India, Brasil y Venezuela. ¿A qué se debe entonces que los países más desarrollados técnicamente usen el primer tipo de sistemas pero no el segundo? La diferencia fundamental entre un sistema de transacciones monetarias y uno de votación es que el primero registra todos y cada uno de los pasos, desde la emisión de un comprobante a quien la inicia, pasando por todas las etapas hasta que el dinero llega a quien debe recibirlo. En tanto que el segundo debe garantizar que no será posible de ninguna manera relacionar el voto emitido con su emisor. Los cajeros y sistemas de home banking registran todo. Los sistemas de votación deben garantizar que no se podrá a propósito o por un error saber cómo votó alguien. Por eso los sistemas de votación no dan comprobantes de cómo se votó que uno pueda llevarse luego a su casa para controlar que su voto haya sido contabilizado correctamente. Los cajeros automáticos por ejemplo si lo hacen y es curioso que nadie repara en un detalle. Todos miramos, luego de extraer dinero, cuál es el saldo de nuestra cuenta, pero ¿qué significa esa sigla S-E-U-O? Significa salvo error u omisión. Amén del detalle del secreto, esa es la confiabilidad de los sistemas informáticos hoy. Y nadie aceptaría una leyenda como esa en la boleta de papel que deposita en la urna para elegir a sus gobernantes.